Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com, el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica. Busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más, en Vendoganga.com lo va a encontrar. Eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa, si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más, agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad. A continuación, lo mejor de Vendoganga. Le damos la bienvenida a Autosanto Domingo, a Vendoganga.com, con este Nissan Versa S Tira 2008 RIT TV, para inscribir, versión americana USA manual, caja cesta, caja cesta, aire acondicionado, dirección hidráulica, espejos, eléctricos, airbag, motor 1800, impecable, con garantía. Estás viendo un vehículo de 5 millones 975, 5 millones 975, estás viendo Vendoganga.com, por la señal de Expert TV. En pantallas, el pick-up 4x4 que todo el mundo sueña, un Toyota Land Cruiser 2011, literal y marchamos al día, aire acondicionado, dirección hidráulica, CD, USB, auxiliary, DVD, Pioneer, airbag, aros 16, de lujo, llantas nuevas, duroliner, suspensión ARB, mataburros ARB, halógenos, astribos, winter worn, impecable motor 4200, diésel, garantía, se recibe, se financia, 20 millones 500, 20 millones 500, solo en Autosanto Domingo. Recuerde que en Autosanto Domingo, estamos abiertos los domingos. En pantallas, Toyota Yaris, VVTi, automático 2009, con Riteve, para inscribir, USA, aire acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctricos, espados eléctricos, CCCD, MP3, relojería digital, frenos ABS, motor 1500, VVTi, chantas nuevas, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio, 6 millones 975, 6 millones 975, save, save, save. ¡Ahhh! ¡Quien se sabe, mané! VVTi, Montego, GLS, 99, automático 4x4, Corri TV, marchamos al día, full, full extras, aros de lujo, llantas nuevas, halógenos, astribos, polarizados, 7 pasajeros y motor turbo diésel intercooler, motor turbo diésel intercooler, 2800, motor 2800, solo estamos pidiendo 6 millones 450, 6 millones 450. Visítenos, somos Autos Santo Domingo, Autos Santo Domingo, Autos Santo Domingo, CR.com. Vamos con más ofertas de Autos Santo Domingo, visítenos, Autos Santo Domingo, CR.com. En pantallas, Pickup, Toyota, Tacoma, Limited Edition, V6, extra cabina, 9, 9, manual, 4x4, Corri TV, aéreo condicionado, dirección y laboral, cabines eléctricos, sienes central, CD, airbag, aros de lujo, llantas nuevas, frenos ABS, Duraline, impecable, motor 3400, en Autos Santo Domingo, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Sigue la gana, sigue las ofertas, acá es de Autos Santo Domingo, oíganse esto, Hyundai, Lantra, GLS, 2600, automático, Machamo, Irrit TV, al día 2015, full full extras, aéreo condicionado, dirección y laboral, cabines eléctricos, espacios eléctricos, CCCD, MP3, alarma, airbag, motor 2000, motor 2000, muy, muy económico, se recibe, se financia, 4 millones 675, 4 millones 675, solo en Autos Santo Domingo, ¡Jummy Go! ¡Jummy Go! ¡En pantallas! ¡Precioso! BMW M5 Competition Edition, motor 4400, sedán 2014, solamente ¡99 millones 900! ¡99 millones 900! ¡Es color! Montecarlo Blue, MS Orange por dentro, gasolina, automático, 6500 kilómetros, huele a nuevo, twin power turbo, full full extras, full cámaras de reversa y laterales, edición limitada, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. ¿Estás buscando vehículos pre-owned de calidad, vehículos de sports cars y luxury aquí en Costa Rica? ¡No se ve más! ¡El mejor automotivo está aquí! Dodge Challenger, motor 3600, V6, gasolina, año 2012, ¡cuidadito! Color negro frozen, tapicería en cuero, color negro, transmisión automática, también monitor de presión de llanta, llave inteligente y botón de arranque volante multifuncional. ¡Estás viendo Venduganga.com en Expert TV, Channel 33! Toyota, Land Cruiser, 2012, color gris frozen, tapicería de tela, color beige, motor gasolina, 4000, todo terreno 4x4, 7 pasajeros, aire acondicionado, dirección ira o legación central, cámaras de reversa, llantas, AT, all terrain, radio con CD, racks, halógenos, estribos, molduras, laterales, aros de luz, ¿qué más quieres? ¡Save, save, save, save! ¡I can save money! Ahora, aquí hay una verdadera belleza, BMW X5, año 2014, full full extras, paquete M, motor 3000, diesel, tradición automática, techo panorámico, cama de reversa, ascensores de parqueo, con puerta trasera eléctrica, alarma, espejos eléctricos, frenos ABS, sunroof, halógenos, radio con CD, ¿qué estás esperando? ¿Estás viendo? Vengaga.com Nissan Pathfinder, SUV, año 2013, huele a nuevo, motor 3500, full full extras, aros de lujo, disco compacto, cruise control, cámara de reversa, llame a proximidad, 7 pasajeros, y está con Rick TV al día, ¿qué esperas? ¡Llame ya! Amigos y amigas de Vendo Ganga, la ganga en la semana, la ganga en la semana, ¿cuál es? Este Hyundai H1 2010, impecable, motor 2500, 12 pasajeros, placa particular, doble aire acondicionado, llantas nuevas, alarma, cierre sotral, tapicería como nuevo, es una ganga, 10 millones 950, ¿oyeron correcto? Un 2010, por 10 millones 950, ¡llame ya! ¿Ha querido andar en BMW, pero sencillamente no ha podido? Este 318 está soñado, full full extras, aire, vidrios, dirección, caja quinta, lindo, 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 full full extras, BMW 318i, solo en TheNugang.com ¡Gracias! 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 reportador directo les trae esta joya, Toyota Corolla 2001, manual, motor 1800, PBTI, tan solo 3 millones 490, 3 millones 490, para inscribir. Save, save, save I can't save money Economía Hyundai Accent 2002 Motor 1600, full full extras Tres meses de garantía Tres meses de garantía Y un precio de 3.490.000 3.490.000 Save, save, save I can't save money Nissan X-Terra 2004 Manual 4x2 Motor 2.4 Versión 4 cilindros Precio, 5.490.000 Con 3 meses de garantía You're watching Venugaga.com On Expert TV's Channel 33 Más ofertas de importador directo Toyota Eco 2.000 Automático Motor 1500 BBTI Versión Americana Aprovecha esta oferta 3.490.000 3.490.000 You're watching Importador directo USA.com Hermoso Hyundai Santa Fe 2003 4x2 Manual Motor 2.4 Llame en este momento A los teléfonos en pantalla 5.490.000 5.490.000 Se recibe Se financia Si es en cualquier negocio Amigos y amigas De venduganga Oigan bien Toyota Eco 2005 Impecable 2005 Impecable Motor 1500 BBTI Full Full Economía Con un precio De 5.490.000 Automático ¿Qué esperas? Hyundai Accent 2000 Automático Motor 1500 Aire acondicionado Dirección aerable Caballeros eléctricos Y un precio de oportunidad 2.990.000 YUMMY YUUUM ¡Gracias! Le saludamos desde el local de Autos Olas en San Pablo de Heredia Aquí lo esperamos para hacer negocios Tenemos automóviles, tenemos pick-up, tenemos camiones Autos Olas en San Pablo de Heredia A continuación veamos lo que le ofrezco para esta semana Toyota Eco 2001, automático, dirección guiábrica, aros del ojo, motor 1500, BBTI ¿Qué esperas? Economía en Autos Olas Sigue la ganga, sigue las ofertas y sigue la economía Acá es de Autos Olas, Chevrolet Sport 2007, automático, aire acondicionado, dirección guiábrica, virus eléctrico, súper, súper, súper económico Motor 800, en Autos Olas, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio Vamos con más ofertas como este Nissan Frontier 2003, 4x2, diésel, aire acondicionado, dirección guiábrica, virus eléctricos, aros del ojo Y Dura Liner, ¿qué esperas? Save, 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 I can save you money Seguimos con más economía, acá en Autos Olas, como este Toyota Yaris 2007, manual, aire acondicionado, dirección guiábrica, vidrios eléctricos, motor 1500, BBTI You're watching, venuganga.com En Autos Olas va a encontrar gran variedad de Chevrolet Sport, tenemos automático, este es un 2002 manual, aire acondicionado, dirección guiábrica, motor 800 centímetros cúbicos, full, full economía Visítenos, somos Autos Olas Más ofertas en Autos Olas, como este Hyundai Star X 2008, turbo, diésel, intercooler, common rail, 12 pasajeros, aire acondicionado, dirección guiábrica, vidrios eléctricos, asientos de cuero Y está para inscribir, ¿qué esperas? Autos Olas, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio Camión, JTMC, modelo N900, tipo furgón, llantas nuevas, motor 2.8, capacidad 3 toneladas En Autos Olas tenemos gran variedad de vehículos y tenemos vehículos para el trabajo ¡Llame ya! Amigos y amigas, les recuerdo la dirección, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos Somos Autos Olas, les esperamos, no duden en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla Autos Olas Muy buenas amigos Coreautos En esta oportunidad les vengo a ofrecer esta nuestra Gran variedad de micro buses que tenemos para usted Contamos con Grace y Starex desde el año 99 hasta el 2009 Te ofrecemos Grace en 15 pasajeros, turbodiesel para inscribir clase A De igual manera te ofrecemos Starex, diesel o turbodiesel intercooler listas para inscribir Del año 99 al 2009 Nos ubicamos en San Sebastián, 400 metros al este de la Iglesia Católica Tenemos las mejores opciones de financiamiento Recuerde Coreautos, su mejor opción Buenas, si anda buscando opciones visite Coreautos Donde le ofrecemos el Accent modelo 2001 con tan solo 495 de prima Si como escuchó, 495 de prima Venga y salga manejando Estamos ubicados en San Sebastián De la Iglesia Católica, 300 metros al este Venga a Coreautos, donde con 495 mil colones de prima Usted selecciona su vehículo Accent modelo 2001 Lo único que usted necesita es venir a Coreautos Y con 495 mil colones de prima se lo lleva Recuerde que todos los vehículos son full extras Y tienen el respaldo de Coreautos de Costa Rica Hola, muy buena, le habla Luis Diego Carmona Representante de ventas de Coreautos Hoy les quiero mostrar los autos que importamos directamente de Estados Unidos Hoy les ofrecemos las mejores marcas del mercado Los mejores precios, carros full extras Financiamiento disponible Modelos desde el 2012, 2008, 2009, 2007 Para todos los gustos Venga y comparen Si anda buscando algo de especial Venga y llámenos también a los números que aparecen en pantalla Recuerde, lo atendió Luis Diego Carmona Aquí los vamos a esperar y atenderlos como usted se lo merece A todo Costa Rica, los esperamos, bienvenidos Bienvenidos a todos los amigos de Vendoganga.com A todos aquellos amigos de Autosobando Recuerde que Autosobando tiene el interés más bajo del mercado De solamente un 2% La mejor calidad, la mejor garantía, el mejor servicio Solo aquí en Autosobando, en San Joaquín de Flores de Heredia Si lo que busca es espacio y un todoterreno con motor económico Autosobando les ofrece esta maravilla Cereo V, Honda, 2002, full full extras, cero corrosión Y con excelente plan de financiamiento del 2%, el más bajo del mercado En Autosobando encontrará calidad, garantía y respaldo Llegó el carrito del trabajo El Nissan D21 modelo 2000 con motor diésel Súper, súper económico Se financia al 2% y usted se lo puede llevar con una prima de 975 mil colones Así es, con una prima de 975 mil colones Usted ya está breteando Llame ya al 8390-1963 Save, save, save Ah, quince de mané Si lo que buscas es economía, comfort y respaldo Venga por su Chevrolet Spark 2010 ¿Oyeron bien? Chevrolet Spark 2010, línea nueva, automático Con asientos de cuero y sistemas de freno ABS Le financiamos su Spark al 1% Solo en Autosobando El todoterreno Chevrolet Tracker, modelo 99 Motor 4 cilindro, súper, súper económico Puede ser suyo Este se lo puede llevar con una prima de 975 mil colones Así es, con una prima de 975 mil colones Queda pagando 99 mil colones al mes Oigan, 99 mil colones al mes Y en Autosobando Se recibe, se financia Si hace cualquier negocio Seguimos con las ofertas de Autosobando Este Toyota RAV4 es modelo 98 Manual 4x4 Full full extras Vídeos eléctricos Y viene llegando al país Está para inscribir Cero corrosión Se lo puede llevar con una prima de 1.700 1.700.000 Usted se lo lleva con esa prima Llame ya Al 8390-1963 8390-1963 Eso sí Llame ya Amigos de Vendogangas.com Es un gusto para nosotros Partes Mundiales Departamento de Repuestos de Autosobando Darle la bienvenida a este nuevo programa Con nuevos descuentos Nuevas promociones Recordarle nuestras marcas Todo lo que es la línea coreana Tiene usted un Kia Un Hyundai Un Sanjong Un Chevrolet de Spark Por acá tenemos los repuestos Usted amigo de Guanacaste De Punta Arenas De Limón No puede acercarse a nosotros Tranquilo Contamos con nuestra nueva unidad de transporte Para su servicio express Enviamos por encomienda a todo el país No se preocupen amigo Es usted de acá de San José También le damos el servicio express Contamos con piezas tales como Motores Turbos Alternadores Arrancadores Radiadores Para su motor Recuerde También contamos con la línea Para su Chevrolet de Spark Solo aquí en partes mundiales Necesita usted un alternador Un arrancador Un motorcito completo Para su Spark Véngase ya para partes mundiales Acá lo tenemos Recuerde amigo Necesita usted su servicio express Los repuestos Llámenos ya Los números que aparecen en pantalla O búsquenos a través de la web www.partesmundiales.com Recuerde que Autosobando Tiene 15 años de estar en el mercado Donde ofrecemos La mejor calidad La mejor garantía Los mejores precios El mejor respaldo Quiero agradecer a todo Costa Rica Por su apoyo Por su confianza Con nuestra compañía Estamos ubicados En San Joaquín de Flores de Heredia Del Megasúper 50 metros oeste Somos Autosobando En San Joaquín de Flores de Heredia En San Joaquín de Flores de Heredia En San Joaquín de Flores de Heredia Le damos la bienvenida a Autosanto Domingo A Venoganga.com Con este Nissan Versa S Tira 2008 RIT TV Para inscribir Versión Americana USA Manual Caja Sexta Caja Sexta Aero Condicionado Aero Condicionado Dirección Aerálica Espejos Electros Airbag Motor 1800 Impecable Con garantía Estas viendo un vehículo De 5 millones 975 5 millones 975 Estas viendo Venoganga.com Por la señal de Expert TV En pantallas El Pick Up 4x4 Que todo el mundo sueña Un Toyota Land Cruiser 2011 RIT TV Marchamos al día Aero Condicionado Dirección Aerálica CD USB Auxiliary DVD Pioneer Airbag Aero 16 De lujo Llantas nuevas Duraliners Suspensión ARB Mataburus ARB Alógenos Estribos Winter Warren Impecable Motor 4200 Diesel Garantía Se recibe Se financia 20 millones 500 20 millones 500 Solo en Autosanto Domingo Vesuvisi Montero GLS 99 Automático 4x4 Corri TV Marchamos al día Full food Extras Aero De lujo Llantas nuevas Alógenos Estribos Polarizados 7 pasajeros Y motor Turbo Diesel Intercooler Motor Turbo Diesel Intercooler 2800 Motor 2800 Solo estamos Pidiendo 6 millones 450 6 millones 450 Visitenos Somos Autosanto Domingo Autosanto Domingo CR Dot Com Vamos con Más ofertas De Autos Santo Domingo Visitenos Autosanto Domingo CR Dot Com En pantallas Pick up Toyota Tacoma Limited Edition V6 Extra cabina 99 Manual 4x4 Con RITV Aero Condicionado Dirección Hidrable Cabinos Eléctricos Cienes Central CD Airbag Aros De lujo Llantas Nuevas Frenos Duraliner Impecable Motor 3400 En Autos En Autos En Autos Domingo Se recibe Se financia Se hace Cualquier Negocio Sigue la gana Sigue las ofertas Acá es de Autosanto Domingo Oiganse esto Hyundai Lantra GLS 2006 Automático Machamo Y RITV Al día 2015 Full Full Extras Aero Condicionado Dirección Hidrable Con Vídeos Eléctricos Espedos Eléctricos CCCD MP3 Alarma Airbag Motor 2000 Motor 2000 Muy muy Económico Se recibe Se financia 4.675.000 4.675.000 Solo en Autosanto Domingo Llame Ya NOOOOO En pantallas, precioso BMW M5 Competition Edition, motor 4400, sedan 2014, solamente 99 millones 900, 99 millones 900, es color, Monte Carlo Blue, MS Orange por dentro, gasolina, automático, 6500 kilómetros, huele a nuevo, twin power turbo, full full extras, full cámaras de reversa y laterales, edición limitada, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Are you looking for quality, pre-owned vehicles, sports cars, any luxury here in Costa Rica? Look no further, the finest automotive is here, Dodge Challenger, motor 3600, V6, gasolina, año 2012, cuidadito, color negro frozen, tapicería en cuero, color negro, transmisión automática, También, monitor de presión de llanta, llave inteligente y botón de arranque volante multifuncional. Are you watching? Vengangan.com on ExpertTV's Channel 33. Racks, halógenos, estribos, molduras, laterales, aros de lujo. ¿Qué más quieres? Save, save, save. ¡Ahhh! ¡Quint save money! Lindo, pick up, Mazda, BT50, año 2015, 4x4, motor turbo diesel, 2200, tapicería de tela, color gris oscuro, transmisión, manual, dirección hidráulica, espejos eléctricos, halógenos, cierre central, aire acondicionado, vidrios tintados, lona cubre cajón, bolsa de aire, aros de lujo, alarma, estribos, robot radio, círico, bluetooth, volante multifuncional, sensores de parqueo y pegadero a la remolque. Nissan Pathfinder SV, año 2013, huele a nuevo, motor 3500, full full extras, aros de lujo, disco compacto, cruise control, cabra reversa, llame a proximidad, 7 pasajeros y está con RIT TV al día. ¿Qué esperas? ¡Llame ya! Hola amigos, somos Autosolas, estamos en San Pablo de Heredia, 100 metros al día, 100 metros al día. Sur del más por menos, no duden en llamarnos, queremos hacer negocio con ustedes, Autosolas, veamos lo que le ofrecemos para esta semana. Sigue la ganga, sigue las ofertas con este Toyota Eco, 2002, motor 1500, motor VBTI, aire acondicionado, dirección hidráulica, manual para inscribir, save, 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 I can save your money. Busca un vehículo económico, le ofrecemos al Chevrolet Sport, modelos 2001 al 2008, manuales o automáticos, este es 2008, aire acondicionado, dirección hidráulica, virus eléctricos, automático, motor 800 centímetros cúbicos, full full full, economía. Autosolas, le ofrece Hyundai Accent, modelos del 2001 al 2002, variedad de colores, versión manual, full full extras, para inscribir. Más ofertas en Autosolas, como este Hyundai Star X 2008, turbo, diesel, intercooler, common rail, 12 pasajeros, aire acondicionado, dirección hidráulica, videos eléctricos, asientos de cuero, y está para inscribir. ¿Qué esperas? Autosolas, se recibe, se financia, si es en cualquier negocio. Vamos con más ofertas de Autosolas, como este Nissan Frontier, 2003, 4x2, 2.7, diesel, 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 aerocondicionado, dirección hidráulica, doble cabina, batea con Duraliner, se recibe, se financia, si es en cualquier negocio. ¡Felicitamos a Autosolas, que está celebrando con Vendoganga.com! ¡Dos años, 7 cableras y 24 horas en línea! ¡En pantallas, Nissan Primera 2001, automático, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, 4 frenos discos! ¡¿Qué esperas? Vendoganga.com! Sigue la ganga sin las ofertas en Autosolas, con este Suzuki Grand Vitara 2000, manual 4x2, motor 2.5, aire acondicionado, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, y un precio especial de $4.750, $4.750, $4.750, Autosolas, lo mejor. Recuerden, mis amigos, somos Autosolas, tenemos gran variedad de vehículos, tenemos 4x4, tenemos pickups, tenemos automóviles, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Estamos en San Pablo Heredia, 100 metros al sur del más por menos, Autosolas. Amigos y amigas de Vendoganga, la ganga de la semana, la ganga de la semana, ¿cuál es? Este Hyundai H1 2010, impecable, motor 2.500, 12 pasaderos, placa particular, todo el aire acondicionado, llantas nuevas, alarmas, hierro central, tapicería como nuevo, es una ganga. $10.950, ¿oyeron correcto? Un $2.010, por $10.950, llame ya. Ha querido andar en BMW, pero sencillamente no ha podido, este 3.18 está soñado, full full extras, aire, vidrios, dirección, caja quinta, lindo, 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 full full extras, BMW 3.18i, solo en venuganga.com. ¡Gracias!